He dado a mis rondadores las flores de mi balcón Para ti guardo escondida la rosa del corazón Para ti guardo escondida la rosa del corazón Yo soy como mi pañuelo, su encaje tu amor será Si un día no están unidos yo sé que no valen más Si un día no están unidos yo sé que no valen más Ay mi cholita, cholita mía Ven a mi lado que si estás lejos yo siento frío Ay mi cholita, ven por favor Toma mi pañuelito como prenda de mi amor Toma mi pañuelito como prenda de mi amor He dado a mis rondadores las flores de mi balcón Para ti guardo escondida la rosa del corazón Para ti guardo escondida la rosa del corazón Yo soy como mi pañuelo, su encaje tu amor será Si un día no están unidos yo sé que no valen más Si un día no están unidos yo sé que no valen más Ay mi cholita, cholita mía Ven a mi lado que si estás lejos yo siento frío Ay mi cholita, ven por favor Toma mi pañuelito como prenda de mi amor Toma mi pañuelito como prenda de mi amor Del sol español y del altiplano Del sol español y del altiplano Nació este carnavalito, carnavalito gitano Nació este carnavalito, carnavalito gitano La, 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 la Gracias.